La verdad que estamos bastante golpeados con esta noticia. Sin lugar a dudas, todos estamos igual. Un ratito, uno se entera y todavía no lo puede creer. Miras tele, no sabes qué hacerse agarrar el teléfono. Prender la tele, no prenderla, qué sé yo. Es una situación, una congoja terrible que le entra a uno en forma individual, pero también porque sabe que todo el pueblo argentino y en sí el mundo también sufre la partida del Diego. Lautaro, ¿cómo es esta campaña solidaria que llega a Rosario del Tala de la mano de Maradona? Y bueno, el Diego con su espíritu revolucionario y siempre tan sensible en esta pandemia y en esta situación en la que él se encontraba sin tiempo, que estaba bastante encerrado con la pandemia, y bueno, hablando con un montón de gente, y con su gente decidió a través de su figura ayudar a distintas localidades, ayudar a los barrios, a los más necesitados, con esta situación que se estaba viviendo, también en términos económicos, tratar de llegar, aprovechar la figura de él para llegar a todos los lugares y en eso tomar la decisión y se asocian con la Cruz Roja, tomar la decisión de que a través de la Cruz Roja y con la figura de Maradona, en una primera etapa hacer la campaña que se llamó, o se llama, las 10 del 10. La idea original, bueno, en eso uno de los organizadores es Carolina Galear y Nicolás Rodríguez Sá, Carolina Galear que es diputada actual por el Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que está ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, y Nico Rodríguez Sá, que también es la pareja de Nicolás, de Carolina, que también es diputado nacional, que tiene una relación muy afín con Diego y con su entorno, decidieron elegir Rosario del Tala como la ciudad entrerriana para ser beneficiada dentro de esta primera etapa que era denominada las 10 del 10. Nosotros teníamos previsto hacerla para marzo, acá en Rosario del Tala, se había hecho ya la primera, hacía 15 o 20 días más o menos, ahí en Villa Palito, en La Matanza, fue la primera movida. Y después hay ciudades que, qué sé yo, en Rosario, en La Plata, ciudades de Salta, de Misiones, de Corrientes, hay 10 ciudades, por ahí son, salvo La Plata y Rosario, que eran las ciudades más grandes, después eran todas ciudades más pequeñas, porque fue una, esto sí fue un pedido de Diego a los organizadores de llegar a los lugares donde por ahí la figura de Diego, por supuesto, está intacta como en todos lados, pero que es más difícil acceder a la figura del Diego. Y bueno, y así ellos tomaron la decisión, que de paso siempre les voy a agradecer eternamente tanto a Carolina como a Nicolás que hayan tenido a Rosario del Tala para esta movida, y bueno, y me pidieron si yo me podía hacer cargo, si podía organizarla, por supuesto que les dije que sí, imagínense, yo soy un maradoniano bastante enfermizo, de la figura del Diego, así que para mí estaba muy, pero muy contento, y bueno, la idea era, un poco la campaña era que Diego hacía dos, firmaba dos camisetas que se venían a sortear acá en Rosario del Tala, una camiseta era para la gente del pueblo local, que tenía que colaborar con algún alimento o con dinero a través de una cuenta que está abierta actualmente en la Cruz Roja, y ahí podían participar del sorteo de la camiseta, y por el otro lado una camiseta que se iba a sortear para el resto del mundo, para todos aquellos que colaboraran a través de la cuenta de la Cruz Roja y de la Cruz Roja, del mundo entero, porque esta campaña se hizo internacional, salió en todos los medios nacionales, en todos los medios nacionales, pero también en todos los medios internacionales, así que el Diego se iba a encargar despacito de tratar de recolectar la mayor cantidad de dinero para la Cruz Roja, y que la Cruz Roja venga y colabore en las ciudades. Nosotros acá, en un principio, habíamos elegido el Hospital San Roque, hemos hablado con su director y demás para comprar aparatología y poder llegar con la Cruz Roja ahí, más todos los alimentos que iban a ser donados a determinados comedores, a las asociaciones que, sin fines de lucro, que trabajen estos temas, y también, por supuesto, después se le fueron agregando un montón de cosas, había empresas como Arcor, que estaba trabajando, que estaba colaborando, también desde el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Deportes, se iba a poner en condiciones un potrero, acá en cada ciudad, ese potrero iba a estar manejado después por dos personas, profesores, o gente del pueblo, que reúna las condiciones, que tenga la idoneidad suficiente para dar fútbol, básquet, algún otro deporte dentro de ese potrero, y bueno, se le iba, por supuesto, a bancar a través del Ministerio de Deportes de la Nación. Así que bueno, un poco era eso, y más todas cositas que se iban agregando a medida que iba pasando el tiempo, la gente del Procrear también había estado en contacto con la organización, para en cada ciudad, cuando esté, digamos, que sea el día del sorteo, venga la gente, por ejemplo, del Procrear también, a ver cómo están los créditos en cada ciudad, los terrenos y demás, o sea, hacer un trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, entre la Cruz Roja, y por supuesto la figura de Diego Faradón. Realmente era, es todavía, yo espero, después vamos a hablar con los organizadores, espero que esto lo podamos continuar y llevar adelante, por lo menos es lo que uno desea, más allá de que el Diego nos va a acompañar, pero a ver si lo podemos seguir y lo podemos continuar, porque realmente se había generado una expectativa enorme, no solo acá en Rosario del Talos, sino en cada ciudad que se estaba haciendo esto, y la verdad que el Diego estaba muy, pero muy, pero muy entusiasmado.